Carmen, contame un poco sobre el curso de MHGAP humanitario que ya tenemos disponible en el campo virtual de OPS. Bueno, este curso básicamente nos sirve para capacitar a los profesionales de la salud en esas herramientas y estrategias que son importantes para atender la salud mental en tiempos de emergencias, de situaciones humanitarias, de crisis. Y estamos hablando de cualquier tipo de situación de emergencia que puede ser un desastre natural, puede ser una situación de violencia o conflicto, o puede ser una situación como una epidemia o una pandemia en el caso de COVID-19. Básicamente, en el curso intentamos dar aquellas herramientas que son importantes en las situaciones de emergencias. Se calcula hoy en día que una de cada cinco personas van a tener problemas de salud mental durante la emergencia. Eso no quiere decir que la mayor parte de las personas realmente saben buscar sus estrategias para seguir adelante y pueden tener algunas reacciones, pero no llegan a ser una situación grave que requiera atención. Sin embargo, siempre hay una parte que sí que va a requerir esa atención. Y, desgraciadamente, normalmente, en las situaciones normales, pero sobre todo en las situaciones de emergencia, no contamos con los recursos a nivel de los profesionales de salud mental especializados que puedan brindar esa atención y, por tanto, necesitamos capacitar al resto de los profesionales de la salud. Concretamente, Carmen, ¿a quién está dirigido el curso? El curso está dirigido fundamentalmente a profesionales de la salud del primer nivel, pero también pueden ser de un segundo o tercer nivel, pero el foco principal es en atención primaria. Los médicos generales o los médicos de otras especialidades, que no sean la de salud mental, y los enfermeros y enfermeras serían los principales receptores de este curso. Carmen, concretamente, ¿algunos ejemplos de lo que se aprende en el curso y cómo lo aplico? En el curso esperamos que los participantes aprendan cuáles son esas herramientas, esas estrategias fundamentales para brindar la atención y, previamente, una buena evaluación de las necesidades de la persona que tiene en delante en cuanto a las condiciones prioritarias de salud mental, de problemas neurológicos o por uso de sustancias. Y, en este sentido, van a aprender sobre situaciones concretas en emergencias que son habituales en este tipo de situaciones, como pueden ser el duelo, como pueden ser la ansiedad, la depresión, o, como pueden ser algunas situaciones como otros síntomas habituales, también sobre aspectos como las discapacidades intelectuales u otros que tendrían sentido ser atendidos a nivel de atención primaria, fundamentalmente por parte de los profesionales, ya que, en muchos casos, no van a poder tener ese acceso a los profesionales de la salud mental. Número 2 Gracias.